Muy bien, retomamos chicas y chicos, todavía nos falta tiempo para terminar. Tenemos 15 minutos de diferencia. Tenemos 15 minutos de diferencia y retomamos. Muy bien, continuamos bailando entonces. Seguimos. Listo. Hace atrás. Aquí, aquí. Eso. Cambio. Eso. Sigue, sigue, sigue. Quédate, quédate. Arriba. Eso. Cambio. Cambio. Canta la laneta. Oh. Eres el ritmo de mi corazón. Derequisu. Uh. Eres el ritmo de mi corazón. Aquí. Se cortó casi para terminar Por eso le dije, la avisé Porque a veces me sale un cintillo rojo arriba Y ese cintillo a veces es Es aviso que te puede cortar La señal en algún momento Y a veces no anticipo Entonces por eso es que la avisé con tiempo Que se reconectara Cuando me sale ese cintillo rojo Por si acaso me pongo alerta Para avisarle que se reconecte Porque suele pasar hoy día De repente por el tema de internet Por la gente, por el partido Puede suceder también alguna interferencia Entonces, gracias por reconectarse chicas y chicos Seguimos Bien, continuamos bailando, celebrando Porque creo que quedó empatado me parece ¿Cómo quedaron? Creo que quedó empatado, ¿no? Es que no he estado al tanto del partido Así que no sé ¿Cómo quedaron? Bien, entonces seguimos bailando Y seguimos celebrando Con buenas energías Para que sigamos todos bien Todos contentos Continuamos ¡Vamos a ver más! Llegando Soרי Brazos Za Zar Zar Horro Isla Da Opinion ¡Gracias! 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 ¡Fengen! No me dejaste, tú no me querías Vivías un viejo, no te verías Y yo vivía sin pierdo, no te verías Y chiste, y chiste, y chiste, y chiste Y chiste, y chiste, y chiste A tu sabor, a tu sabor, a tu sabor A tu sabor Eso Sí, 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 para eso, para eso Eso Una más A ver Buena Eso es Ahora Eso es Ojo Eso es Ajá, es Sí ¿Qué? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arriba. Adelante. Una más. Ahora. Suéctate. Suéctate. Otra vez. Sigue. Aquí. Arriba los brazos. Otra vez. Arriba los brazos. Abre los brazos. Un, dos, tres, cuatro. Avanza. Arriba la luna. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Esa vuelta. Arriba. Arriba. Quédate, quédate. Avanza. Eso, ¿eh? Avanza. Esa vuelta. Sigue. Cambio. Eso. Arriba. Arriba. Calera. Suéctate. Así. Una más. Muy bien. Salimos. Ahora. Suéctate. Eso. Sí. Otra vez. Ojos. Arriba. Lena. Eso. Unä hetero. Unä hetero. Quedate. Otra vez. Mirace. Unä hetero. En unä conhecidio countries. Arriba. committees. Tanno. Ojos. Vo cosecate. Avanza. Extra. Esa vuelta. Tanno. Vuelve a marcar, avanzar, cambio, eso es, eso es, dale, una más, una más, eso es, el otro pie, avanzar, esta vuelta, sigue encima, arriba, a la otra lado, vamos, yo soy Hitman DJ, Hitman DJ, y me su... ¡Ajá, seguimos! ¡Ajá, seguimos! ¡Ajá, seguimos! ¡Vamos! 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 Que somos su pareja Todos vamos a jugar Baila, baila Esa es un cancha que ve Puedes velar en tu labor Las manos de algo existen Ahí, bueno, vamos a hablar Eso Ahora, vamos a jugar Baila, baila el tatuco Sigue, sigue, sigue Sin igual, nadie No hay que desatado Vamos a bailar Baila, baila el tatuco Ritmos igual Nadie, siempre desatado Todos vamos a bailar Listo 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 Vamos a jugar Baila, sentira ¿Y no hay que desatado? ¡Cu notificio! Baila el tatuco BaNo рitmos igual ¡Muy bien, con la canción que viene entonces ya nos vamos despidiendo! ¡Ajá! ¿Qué dice? ¡Ajá! ¡Muy bien! Con la canción que viene nos vamos despidiendo, como siempre agradeciéndoles a todos la reconexión para los que se han vuelto a reconectar. De repente algunos no han podido hacerlo, pero espero que la mayoría sí haya podido reconectarse. Suele pasar en algunos casos, pero bueno, son cosas que a veces escapan a nuestras manos. La idea es tratar de reconectarse inmediatamente, mientras la clase no haya terminado. Porque si la clase termina a las 8 y se desconecta por 10 minutos o antes tal vez, inmediatamente nos reconectamos y podemos completar nuestra clase. Entonces, como siempre agradeciéndoles a todos su participación, su tiempo y sobre todo hoy día celebrando, ¿no? Creo que ha habido un empate, si no me equivoco. Entonces, bueno, a buena hora por eso también, porque eso favorece de alguna manera y bienvenido sea. Bienvenido, con la canción que viene nos vamos, ¿listo? Y como hacer un poquito de baile y la parte de estiramiento. Gracias a todos. Mañana nos vemos. Mañana ya viernes, terminando la semana, pues hay que hacer nuestra clase, porque el día sábado ya no nos vemos hasta el domingo. Entonces, no está de más hacer un poquito de actividad física para hacer un descanso del sábado y renovarnos otra vez el domingo. Continuamos entonces, parte final de la clase. Muy bien. Eso es. A ver, 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 a ver. Vamos. Una vez más. Sí. Una vez. Una vez más. A ver, a ver, a ver. Allora. 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 Eso es. Una mano. Primera mano. Eso. Una vez. Eso es. Una mano. Seis. Seis posiciones. Una mano. Una mano. Ahora. Adelante. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Hace tres! ¡Mira! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Arras detrás! ¡Arriba! ¡Muy bien! ¡Ahora, ahora! ¡Eso es! ¡Aire! ¡Aire! ¡Bota! ¡Aire! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Hombros hacia atrás en rotación! ¡Suelta los brazos también de casadas! ¡Así! ¡Y hombros hacia adelante! ¡Perfecto! ¡Jalamos a un lado! ¡Despacio! ¡Jala tu cabeza de costadito! ¡Pero despacio! ¡Cambiamos y hacemos lo mismo al otro lado! ¡Muy bien! ¡Centro! ¡Baja tu cabeza hacia adelante! ¡Y bajas detrás! ¡Eso es! ¡Flexiona ligeramente tus piernas! ¡Y baja tu cuerpo hacia adelante! ¡Botando! ¡Y ahora toma aire al subir! ¡Y cuando bajas los hombros! ¡Botas del aire! ¡Flexiona tus piernas! ¡Bajas tomando aire! ¡Ahí! ¡Sube tomando aire ahí! ¡Levanta los hombros! ¡Y bota hasta el bajar! ¡Aire! ¡Sube! ¡Sube los brazos! ¡Jala todo hacia arriba! ¡Estírate, estírate bien! ¡Todo lo que puedas! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suelta! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a estirar! ¡El pie derecho! ¡Escendido! ¡Pierna izquierda! ¡Flexionada! ¡Jalas la punta del pie! ¡Perfecto! ¡Hacemos lo mismo con la otra pierna! ¡Pierna izquierda extendida! ¡Pierna derecha flexionada! ¡Jalas la punta del pie! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Separa tus piernas! ¡Un poquito ahí! ¡Eso! ¡Bazas! ¡Vas a bajar! ¡Mira cómo va el otro brazo! ¡Estírate! ¡Trata de mantener las piernas rectas! ¡Apóyate un poco sobre los talones! ¡No hacia la punta del pie! ¡Porque piernas hay equilibrio! ¡Vamos cambiando al otro lado! ¡Apóyate siempre de la mitad hacia atrás! ¡Si te vas hacia la punta del pie pierdes equilibrio! ¡Estira el otro brazo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al centro! ¡Separa ahí! ¡Gira, gira los pies! ¡Y bajas! ¡Toma aire! ¡Y bota! ¡Otra vez! ¡Bajas! ¡Toma aire! ¡Y bota! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Bajas! 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 ¡Bajas!